Pa' que el ganado te bueno No hay como lo cuide el dueño Si no llueve con los botes Hay que regar los elotes El hombre es pa' trabajar No pa' mitotes Uso guarache de araña Pero nadie me apantalla Si yo quisiera trajera La marca que yo quisiera Pero mejor traigo llena La cartera Con estas garras que traigo Yo llego a los bailes Y bailo más viejas Que los perjumaos Tomo mezcalos Cerveza y no hay una belleza Más linda que las mujeres Y los gallos Con orgullo Soy de un rancho Y saludos pa' la gente del campo Saludos pa' la gente del campo Y la ordeña Michoacán señores Arriba el infiernillo Viejo pico Somos pura finarte Music pariente La humildad La humildad no se presume Esa nomás se demuestra Pa' que la cuenta te sume Hay que aceptar cuando resta La vida enseñando es muy buena maestra Mi sangre es de Michoacano Soy del ranchito del campo No voy a decir mi nombre Presumir no es pa' los hombres Pero aquí caemos a las conclusiones Con estas garras que traigo Yo llego a los bailes Y bailo más viejas Que los perjumaos Tomo mezcalos Cerveza y no hay una belleza Más linda que las mujeres Y los gallos Con orgullo Soy de un rancho Y saludos pa' la gente del campo Con orgullo Esa nomás Esa 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 Esa